La Secretaría de Adulto Mayor e Inclusión Social ha informado que estará prestando apoyo a los familiares de los hombres asesinados este martes 1 de febrero. Desde el gobierno distrital nos sumamos a las condolencias colectivas ante estos hechos y nosotros brindamos también el acompañamiento a los familiares en todos los servicios sociales que se está prestando para estos casos. Desde la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, Alcaldía Distrital. Por solicitud de uno de los familiares, la Alcaldía Distrital aportará los gastos fúnebres de Giovanni Salazar.